De ninguna manera voy a permitir que estos desgraciados, que estos desagradecidos, porque eso es lo que son, los desagradecidos, se queden con lo que es mío de la noche a la mañana. No, no señor, yo te lo dije, te lo dije o no te lo dije, yo no me voy a nortejar, lo voy a hacer antes que se muera Zaha. No te pongo a ir, te pongo a ir, te pongo a ir. Y vamos a dar un poco más que dos ledos, que te pongo a ir con el edif a cada uno. ¡Córtenla, hermano! ¡Córtenla! Y hablemos bien, sentémoslo, hablemos tranquilos. Gracias por ver el video.